La guapísima Jessica Cedrien! Besos, hola hola a todos, ay no, yo feliz de estar aquí en la casita. ¿Sencillita? Sencillita, vea yo apoyo el talento nacional, esta chaqueta que me preguntan mucho donde es esta chaqueta, esta chaqueta es de San Andresito. Vea normal, mami vaya a San Andresito y compre a San Andresito, sí, normal, y el body y la falda pues si son de una tienda de Estados Unidos, y los guantes es por el frío, pero si me ven muy mal pues me los quito y ya. No, ¿cómo te vas a quitar los guantes? Si eres la Sonia. ¿Me quito más? ¡No! No, no, no. Claro, aquí todo. No me hagas esto Jessica, soy un ser humano. No, tienes mucha ropa, mucha ropa. Que hace mucho frío, hace mucho frío. Pues mira Jessica, hoy hemos preparado, mira, se agolparon, es todo tu amigo, ¿no? De toda la vida. Pero eso iba a decir yo, mira, llegué y me siento en mi casa desde que llegaron a recogerme, obviamente es todo el equipo con el que yo crecí, con los que compartí, a quienes amo, a quienes admiro, y los veo y es como si no hubiera pasado el tiempo, es como que hubo que ver. No, 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 pero para algunos sí ha pasado el tiempo. Ay no. Pero no para todos, Jessica. Pero para bien. Para bien, hoy hemos preparado muchas sorpresas para ti, porque queremos moverla, tú estás hermosa, para mover ese corazoncito, así que relájate, ponte en tu pose de la Sonia Braga del altiplano. Le digo yo, ¿quién es Sonia Braga? Es la Sonia Braga del altiplano cultivo. ¿Quién es Sonia Braga? Le dejé un poco de la duda. Cuando la vea me vas a decir gracias. ¿Sí? Relájate y disfruta, Jessica. Ay, hace rato no lo hago. Ay, me encanta. Ay, que se me echó cositas, ¿no? Muy bien. Ay, también. Lo que es la vida, el paso del tiempo, se han hecho muchas cosas, Jessica. Se han hecho muchos sueños. Has cumplido muchos sueños. Sí, gracias a Dios ha sido una carrera bien bonita, obviamente con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero también mucho agradecimiento de las oportunidades que me ha dado Dios y la vida, de toda la gente tan maravillosa que he podido conocer a través de mi trabajo, los lugares, experiencias aquí en Colombia, experiencias en el exterior, es como que sí tengo el corazón cargado de mucho orgullo y mucho agradecimiento que es lo más importante. Bueno, esa niña soñadora, muy disciplinada, pero muchos decían, es que ella es terca. O sea, ¿cómo diferenciar la disciplina, el tesón y ir por los sueños a realmente ser una persona terca que dice, hey, me meto por ahí, que no cabe? ¿Cómo que no quepo? Le voy a demostrar como sí. Pues yo creo que la parte de la disciplina es como algo que uno lleva en el corazón. No sé si de pronto la gente lo practica, pero lo que uno sueña y lo que uno anhela de verdad de corazón y lo proyecta, finalmente de alguna manera u otra lo materializa. Lo que yo aprendí en el proceso es hacerlo en el tiempo de Dios, en abandonarme en él, porque muchas veces hay cosas que uno quiere, pero que Dios no quiere para uno. Y finalmente, él es el que lleva la batuta. Entonces, como que yo tengo un deseo en mi corazón, tengo un proyecto, tengo la ilusión de algo y siempre se lo pongo a Dios. Y yo como que, ok, señor, aquí te lo dejo, tú sabes que yo lo quiero. Y si es para mí, vendrá en tu tiempo. Y si no, pues también lo entenderé. Permíteme como sobrepasarlo y seguir con lo que tú quieres para mi vida. Entonces, como que en ese lado de la perseverancia y la disciplina me parece importantísimo. En el de la terquedad ha sido un aprendizaje porque soy terca con algunas cosas y me dicen y me meto y me estrello. ¿Con qué sí, con qué no, Jess? Ay, Dios mío. Vamos, paisa viendo. ¿Cómo entraré a usted mañana a ver? ¿En serio? Pues voy a hacer su... ¿Ya? Agüita, por favor. Aquí una agüita, pero una agüita con manzanilla, por favor. Aquí Valeria, esta tiene a Valeria. Mira, yo voy a ser súper honesta, como que en todos los campos de mi vida siempre ha sido algo muy lindo, siempre me ha ido muy bien, siempre ha sido lo máximo, bla, 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 bla. Pero en el campo emocional, ¡eh, Ave María! Sí que me he pegado unas estrelladas tan horribles. Por el corazoncito. Sí, como la parte emocional, sentimental. Entonces, yo creo y soy honesta y le digo adiós, es porque no se le ha soltado completamente. ¿Sabes? Como que yo todo lo demás se lo suelto, un proyecto, una película, lo que sea. Y todos los resultados son lindos, pero como que la parte emocional, me meto de terca y me estrello. Entonces, ya aprendí que no es lo que yo quiera, ni a mi manera, sino definitivamente es a quien Dios quiera para mí. ¿Me hago entender? Sí. Si ha sido un aprendizaje obvio. Porque es que uno ve a Jessica y es una mujer preciosa, tiene una cara dulce, pero además es una bomba sexy. Una mujer que podría estar con cualquier hombre, cualquiera quisiera estar contigo, pero cualquiera. En la actualidad, no le entregas ese corazón a cualquiera. Me volví muy prevenida porque me lo han lastimado mucho. Entonces, ya llega un punto en el que tú te cierras y te proteges y te vuelves prevenido, pero no por mal, sino porque no quieres que te haga más daño, exactamente. Entonces, se lo estoy dejando a Dios, es un proceso de sanación que llevo a nivel personal, porque es lo que tú dices. A veces la gente se intimida, a veces los hombres se intimidan. Y se intimidan y me consta, como que dicen, Jessy, uy, no, pero no me voy a entrar ahí. ¿Cómo le llego? ¿Cómo le entro a esta vieja? Debe ser muy exigente, Jessy. No, normal. O sea, yo te lo juro que soy súper normal. Obviamente, quiero una persona como yo, que sea trabajadora, echada para adelante, responsable, que tenga ideales. Recibo hojas de vida. No, usted es un sinvergüenza. Está tomándonos tallones. Pero si muchos se intimidan, otros creen que llegan, ¿qué? Porque tienen fama y belleza y la va... O sea, me han tocado casos de, te mando el avión para que vayamos a almorzar a España. ¿Cuál avión, hombre? O sea, están... Eso ya no es suficiente. Bullshit. Sí, como que no seas tan bobo, conquistame con el corazón. Entonces, yo soy súper básica, quiero una buena persona y quiero una persona... ¿Qué? Te mando la tarjeta a Transmilenio. Hace rato no monto en Transmilenio. O sea, para que no... Mira, ni la fama, ni la belleza, ni la plata. Es alguien que tenga un corazón lindo. Yo me conecto de corazón a corazón. Ya, así de sencillo. Muy bien, vamos a hacer... Te mando la tarjeta del CIT. ¿La tuya ove? La escuta, la escuta. Que esté cargada, ¿no? Que no la vaya a rechazar. Él solo pide la cuenta de NX para ir el teléfono. La cuenta de NX. Para tener el teléfono. Muy bien, atención. Una dinámica hemos preparado, Jessica. Y es que vamos a recordar tu vida, tus momentos importantes a través de las diferentes décadas. Y aquí está la primera década de los cero a los diez. Miremos la imagen. Y... Campo. Ay, conchito, ningo. Tan bella. ¿Quién es la otra niña, tu hermana? Paola. Mi prima. Ah, mi prima. Mi prima, sí. Paola y yo estamos ahí en esa foto. ¿Cómo marcó tu vida crecer en el campo? Rodeada de pollos, de gallinas, de peces, de codornices, qué sé yo. Había de todo ahí. Lo máximo porque fue una niñez muy libre y siento que hoy en día la niñez no está perdiendo ese contacto con lo real, con la naturaleza, con mojarse, con saber que es una vaca, ¿sabes? Es como que me parece una pena, igual es una decisión de cada familia, en el caso de mañana que yo tenga hijos, yo sí quiero que se vayan a la tierra como yo. Y fue súper lindo porque tuvimos la oportunidad de crecer en una finca en Chía y pues muy libre, teníamos la montaña en los árboles, entonces parecíamos micas, nos subíamos a los árboles, jugábamos con los perros, ordeñábamos. Cuando llovía, que era algo espectacular, se hacían charcos, entonces nos metíamos al charco a jugar con las lombrices, ¿no? O sea, lo máximo, yo amo mi niñez y la agradezco infinitamente, tirarse en la noche a ver las estrellas o en el día a ver el sol, es espectacular, las cosas simples de la vida son las que más enamoran y llenan y yo, gracias a Dios, tuve una niñez muy bonita. ¿Cómo fue tu relación con tus hermanas de niña? Espectacular, las amo. ¿Compartían? Son parejas, ¿no? Son parejas. Sí, son muy... Somos, sí, estamos cercanitas. Primero está Virginia, después está Melisa, después estoy yo, pero siempre hemos tenido una muy buena base familiar, como que nos enseñaron a la vida. A ser unidas, a ser equipo y no competencia, entonces siempre nos ayudamos en todo. También peleábamos, obviamente, pero nos ayudábamos, nos prestábamos la ropa, nos damos consejos hasta el sol de hoy. O sea, yo no tomo una decisión sin consultarle a mi hermana, a mi otra hermana o a mi mamá. Soy súper familiar en todo, hasta en el amor. ¡Ah, tienen que hacer casting con mi familia! Tienen que bajar como cuatro filtros, tienen que bajar. Entonces soy súper unida con mi familia y son mis mejores amigas, mis mejores maestras, mis mayores críticas también, pero todo se agradece. Ya yo las amo con todo mi alma. Mamá muy amorosa, Moni, muy amorosa, muy consentidura, pero papá en ese momento estricto. De poner reglas, de poner límites, un buen chico, venga para acá, sí, muy bacán y todo, pero con cierta disciplina. Sí, yo creo que a mi papá le tocó duro porque tenía cuatro mujeres y era muy celoso. Entonces, en esa etapa en la que uno apenas está conociendo gente, amiguitos y demás, él llegaba y con una mirada los fusilaba a todos. Y todo el mundo era como, bueno, nos vamos. Y mi papá, buenas noches. Don Alfonso, yo gustó Don Alfonso. Sí, pero fue muy exigente mi papá. Sí, mi papá, tengo frases marcadas de mi papá, por ejemplo, que decía, ninguna puede quedar embarazada. La que quede embarazada se va de la casa y se olvida que tiene papá. Entonces uno era como que, uy, sí me entiendes, como respeto, como que autocuidado. Porque te estaba protegiendo de alguna manera. Claro, total. Respetable cuando pasa, pero digamos que atrasa cosas y cambia los caminos. No, y además que uno tiene buenas intenciones, pero no sabe el resto con qué intenciones viene también. Entonces me parece importante. Y mi mamá, una mujer súper luchadora. Ay, mami, te amo, tú me estás viendo, sabes que te amo, papi, tú también me estás viendo, sabes que te amo. O sea, muy feliz y muy orgullosa de los dos. Pasamos ahora a la década de los 10. A los 20. A los 20, la época del colegio. Fuiste... Ay, me la ve. ¿Ve? Sí, me la ve. Muy buena estudiante. Sí. ¿Siempre arrendiste en el colegio? Sí, porque el estudio siempre estuvo de la mano con nosotros y siempre nos decían nuestros papás que lo único que le queda a uno es el estudio y la preparación. No, ¿cuál herencia? No, la herencia del estudio. Sí, la herencia del estudio. ¿En lo que se me acaba de decir herencia a usted? No, 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 que los papás dicen que la herencia es el estudio. Estás perdiendo puntos, George. No, no, no. También. También. Entonces, me gustó aprender y en el colegio me iba bien y estaba dentro de los primeros lugares, en la universidad también, porque además fue algo que se dio con mucho sacrificio. Entonces, para mí era como una forma de, hey, me gusta y también lo hago en agradecimiento a mis papás que se están quemando las pestañas por darme educación. Entonces, siempre, siempre fui muy, muy responsable y muy agradecida. Eso es bueno, que pronto en esas etapas aprovechar la circunstancia de que la economía no es muy bollante, que se trabaja y está todo medido, esto para acá. Eso es bueno para el ser humano porque empieza a apreciar ese esfuerzo que hacen los papás. Valorarlo y me encanta que lo tomes porque a veces la gente piensa que porque uno trabaja de este lado de la pantalla, pues no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí, uno está en subidas y bajadas. No es que la vida esté perfecta y que todo el tiempo todo esté maravilloso y que la cuenta esté llena, no. Hay momentos de momentos, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que aprender a sobrepasarlos, a valorarlos y agradecer absolutamente todo lo que se te presenta como una oportunidad y un aprendizaje. Todo como regalos de Dios por aquí. Tengo el celular porque quiero que nos cuentes esa anécdota que aquí expresas. Siempre seré feliz escucharte, refiriéndote a tu papá, diciendo esa anécdota de que regañabas a Virgi y a Meli porque me dejaban botada y de última por ser la más chiquita cuando llegabas a recogernos al colegio. Así es, de mala ser. Pues yo era la más chiquita, entonces cuando llegaban mis papás salían corriendo y yo así, yo corriendo. Y mi papá, ¿por qué no esperan a la niña chiquita? Pero yo también era mala. Yo les cogía las muñecas y les quitaba el pelo. Se las dañaba y ya, pero sin querer. Y ya cuando se dañaban las dejaba ahí. ¡No, no! ¡Ya no fue! Y ellas, ¡me dañó la muñeca! ¡Ya no fue! Y entre ellas dos se agarraban y tú, la inocente. No, obviamente me regañaban, pero también por ser la chiquita me tocaba heredar ropa y muñecos. Entonces tampoco era pues que la más estrenosa, no. ¡Ah, lo que le quedaba la una, lo que le quedaba la una! Y tampoco lo podías dañar tanto porque eso luego te tocaba. Porque después era para mí, ¿no? Sí, había de todo, pero súper unidas. Pues, investigamos, fuimos a ese colegio y rescatamos un testimonio de una mujer que conoce a Jessica Cedill. ¿Quién nos va a contar? ¿Quién será? ¿Ocillas? Vamos a ver quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, amiga, te mando un beso gigante. Tú sabes que te quiero mucho, que siga siendo esa persona que siempre fuiste en el colegio, una persona feliz, aventurera, sin miedo a nada, apasionada por los animales. Yo sé que todavía lo sigues queriendo. Te mando un besote, estoy feliz de verte crecer, cumplir todos tus sueños. Te quiero mucho. ¡Mua! ¡Culi cagada! ¡Ay! No me dijo nada. Se lo tenía guardado, ¿no? Se lo tenía guardado. Pau es mi mejor amiga de toda la vida. O sea, aparte de mis hermanas, ella es como mi hermana de la vida. Nos conocimos en el colegio y somos amigas desde que estábamos en cuarto. Exacto. O sea, imagínate, un mundo de tiempo, ya más de 15 años de amistad y ha sido muy bonita, siempre ha estado ahí para mí. Pau es una niña muy bien, de una familia muy bien, muy pudiente. Pudiente. Y en algún momento de la vida alguien le dijo a ella como que, oiga, usted no sea amiga de Jessica porque Jessica no tiene plata. Como que así. Jessica no está en su nivel. Y Pau como que, o sea, nada que ver. O sea, es mi amiga. Lo que la sonía con la plata, la otra cosa. Hemos sido amigas toda la vida y la amo, la adoro. Tú sabes que te amo y te adoro, Pau. De hecho, cuando éramos chiquitas, una vez yo le firmé a ella un papel y le dije, vea, guárdelo porque este es mi autógrafo y yo voy a ser famosa. Y ella lo tiene guardado. Sí, se cumplió la profecía. Esto es un interrogatorio. Aquí estamos en terapia. Y les contáramos lo que estamos hablando en comercial. Estamos en terapia del señor mayor ya casado, conmigo. Lleno de sabiduría, experiente. Doctor corazón. El doctor corazón. Después de muchos fracasos he logrado conciliar un hogar. Ese es lo que queremos todos. Un hogar. Ay, qué belleza. Un proyecto de vida, ¿no? Que no sea una necesidad de ahí. Tengo que ser mamá porque tal cosa. O me tengo que casar a los 40 porque me deja el bus. No. Cuando todo se dé, hacer hogar y hacer proyecto de vida. Dejaba una pregunta en punta, Moni Molano. ¿No? Ah, bueno, sí. Que si en la época adolescente ya ha pasado los 18, 19 años. Fuiste rumbera, fuiste fiestera. Mira que... Te invitaba mucho a salir, eso sí, yo me imagino. Además que Chía era el epicentro de la rumba en ese momento. Pero mira que yo no fui rumbera. Sí salí a rumbear, pero no fui rumbera. Esa etapa de adolescente loca no la tuve. Porque, no sé, como que siempre estaba enfocada en el trabajo. Me tocó empezar a trabajar desde muy niña. Entonces, como que no sé, mi vida cambió. Y no soy rumbera, de hecho, yo soy súper aburrida. Yo digo, hasta les salgo económica. Tomo agua. Tomo agua. Se van entre milenios y apuntan de agua. Me la paso en la casa encerrada. O sea, si yo salgo es porque tengo que salir. Soy muy calmada, no sé. Muy juiciosa. No tuviste que quemar esa etapa de locura. Como dicen todos, tenemos que quemar esas etapas. O sea, tuve mis momentos, claro, porque pues doña Jessica, Santa Monja Jessica, tampoco, tampoco tan boa. Pero, no, mentiras. Pero más hacia el baile, ¿no? Que hacia la rumba. Bailar si te calma. Ah, no, bailar si todos los días de la vida bailo. O sea, bailo porque me encanta bailar. Y mi mamá, yo siempre cuento esta historia, ¿no? Vivir, cuando éramos chiquitas y llegaba la visita a la casa, bien sean amigos o familia, no sé qué. Niñas, bailen. Entonces, salíamos. Estiraban a bailar. Teníamos las tres ahí a bailar, a darle el show, a la visita. Niñas, modelen. Modelen. Ay, no. Amo a mi mamá y a mi papá. Entonces, sí, como que, no sé, muy parchada. Bueno, la vida te estuvo encaminando seguramente y desde siempre te gustaba el público, los aplausos. Y llegamos a esta siguiente década. Cambio de década. De los 20 a los 30. ¿Fue fácil para ti escoger comunicación social como carrera? ¿O tenías plan B, plan C, plan D? Pues la comunicación llegó a mí y la agradezco mucho. Mis planes iniciales eran otros. Yo con Paola quería ser, ay, ¿qué era lo que quería ser? Veterinaria. Ya, no. Sí, eso fue antes. Cuando era chiquita quería ser veterinaria por la relación con los animales y una vez vi como un proceso con un animalito y casi me muero, me dio como mucha impresión. Entonces dije, no, los amo, pero no llego hasta ese nivel. Después quería estudiar finanzas y comercio exterior. Y estaba así súper pro para el tema y no, llegó la comunicación social y el periodismo y me enamoró, amó mi carrera. Creo que es súper amplia, tiene un campo de acción impresionante detrás de cámaras o frente a cámara, en la parte corporativa. O sea, es una carrera hermosa. Y me ha dado muchísimas satisfacciones. Entonces creo que Dios me puso donde tenía que estar. Pues mira que no estudiaste ni finanzas ni comercio exterior, pero sí te convertiste en una empresaria, gracias a tu carrera, a tu popularidad y has tenido la oportunidad también de trabajar en el exterior. Sí, sí. Bueno, de alguna manera. Se ha hecho de todo un poquito y se ha aprendido y se sigue aprendiendo porque todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, uno tiene mentores, ¿no? Personas que le echan el ojo. Tú lo has dicho, creer en mí, pero también tener otro que crea en mí. Claro. Pues rescatamos a este muchacho que fue el que le echó el ojo. A Jessica Cedillo y dijo, ¿cómo? Nelson. Yo quiero estar ahí. Vamos a ver. La pupila. Hola, querida Jessica. Te amo. Recibo un saludo cariñoso desde la Ciudad de México. Todavía recuerdo cuando te inscribiste al concurso de Señorita Bogotá y quedaste de virreina. Y yo te dije, no te preocupes, que vas a ser más famosa que la reina misma. Y así fue. No, yo a Nelson lo amo y lo que tú acabas de decir es válido y a la gente que no se le olvide. Crean en ustedes, en lo que son, en su proyecto. Obviamente que Dios cree en ustedes, que ustedes crean en ustedes y que tengan a alguien que cree en usted. Yo tuve la bendición de tener a Nelson, que a nivel profesional creyó en mí, fue el que me descubrió efectivamente después de Señorita Bogotá. Y yo a nivel profesional soy lo que soy gracias a que él me dio la oportunidad. Él confió en mí. Y eso que nos reuníamos y una vez me decía como, ¿será que usted sí es capaz? Y yo, sí, yo soy capaz. O sea, se lo agradezco en el alma y lo amo y lo admiro y lo respeto profundamente. Y también, obviamente, acá no es que todo el tiempo las puertas se te abran. O sea, yo recibí muchos portazos y muchos nos en mi carrera. De gente que se ríe, de gente que no cree en ti, de gente que pasa por encima. Y uno como ser humano, pues, se por debajea. Uno dice como que, ay, no, ya, me di. Y mi mamá era mi ángel. Así es. Mamita, no importa, hágale, para adelante, para adelante, para adelante, hasta que ya finalmente las cosas se dan. Entonces, es muy importante tener pensamientos positivos, creer en uno, obviamente prepararse y también tener la oportunidad de que cuando ya alguien te dice, ok, y esto es tuyo, usted salga y patee ese balón y meta gol. O sea, es como... No, 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 ya está haciendo analogías con el fútbol, ya, 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 estamos en otro nivel, ya. Claro, es que es así, es que cuando tú tienes una oportunidad es como que te están dando la oportunidad de cobrar un penal o no sé, de hacer un postre, de lo que quieras, de lo que sea tu pasión. Es ese momento que tienes para lucirte. Entonces, deja los miedos, las inseguridades que todos las tenemos, enfócate en lo positivo, en lo que sabes hacer, en lo que puedes hacer y demuéstralo, eso es lo que yo hago. Cuando yo fui a Estados Unidos a trabajar, yo no hablaba el inglés de pronto como lo hablo hoy en día y tenía un campo en donde tenía que hablarle a la audiencia latina y americana y cuando me ponían como los desafíos en inglés, yo decía, juepucha, no soy la mejor, pero la chimba lo hago. Y me preparaba y salía y decía, no, deja. No, es que lo digo, perdón, se sale de la gente. Mira, Marce, mi primera entrevista en inglés fue Tom Cruise, misión imposible. O sea, es como para darte un, como para ubicarte de lo que, no es que me tocó con, no, me tocó una vaina así, Grandes Ligas, que yo decía, no puedo quedar mal, Dios mío, señor, y me preparé y estudié y organizé mis preguntas y la entrevista fue una nota y a nivel profesional quedó espectacular. Entonces, lo cito como ejemplo, porque claro que me he sentido insegura, claro que he dicho, yo no hablo bien y qué tal que no me entiende, pero no importa, Dios me puso aquí por algo y yo puedo con esto y lo haces, ¿me entiendes? Y si no, te vas a quedar ahí. Eso me lo enseñó mi papá. Mi papá me decía, mamita, nunca tenga miedo porque el miedo la paraliza. No tenga miedo, hágalo, hágalo, hágalo. Se lo aprendí a mi papá, se lo agradezco a mi papá y me ha funcionado. Entonces, sí es como un consejo de vida que aplico para todo. Tienes un motor, una fuerza interior y inmenso. No, 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 se me va a empezar cambiando la vida aquí en dos segundos. Y constantemente estás haciendo algo de programación también neurolingüística para ti misma. No sé. Claro. De manera instintiva. El estarse hablando, diciéndose cosas, recordando todas esas palabras tan poderosas que decía tu mamá, tu papá. O sí. Si se puede, no tenga miedo, si tiene miedo, pues hágalo con miedo. Sí, a la final sí, como que de la mano de Dios y si estrella, pues me estrellé, pero lo hice. No que el día de mañana tenga 90 años y diga, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho? No, no, ya, como que lo hice y ya, y todo salió para bien. Nombrase a tu papá y esos consejos sabios. Y esta década también marca el inicio de algo que marcó a la familia con el tema de don Alfonso. El tema de salud. Es muy duro no tener ya a tu papá, ese papá fuerte, ese papá protector, ese papá en el que uno se puede refugiar, ese papito ya no está. Mi papá es un bebé, es un niño, es el más chiquito de la casa por su condición. Nosotros, mi papá tiene Parkinson hace mucho tiempo, hemos hecho e hicimos absolutamente todo lo necesario, pero es una enfermedad que es como degenerativa. Entonces, estaba con nosotros en casa, es muy fuerte. Yo creo que las personas que tienen a un familiar en casa con una situación delicada de salud lo entenderán. De pronto la gente de afuera que no lo vive no lo entenderá y también es respetable. Pero han sido unas lágrimas de felicidad y de tristeza absolutamente de todas, de una forma impresionante. Hicimos lo que pudimos para que estuviera con nosotros hasta que llegó un momento en que literal por seguridad de él y de la familia se nos salió de las manos y lo tuvimos que dejar en un centro para personas mayores, especial obviamente con cuidados, con profesionales. De igual manera estamos todo el tiempo con él, videollamada, llamada, visita, lo sacamos y demás. Además, porque por su enfermedad a veces no es consciente de las cosas que hace y esas cosas son muy peligrosas. Entonces, es como que ok. Y a veces la gente dice, entonces, ¿por qué no contrata a la enfermera y la lleva a la casa? Pues porque señora, usted no sabe cómo vivo, cómo vivimos, las necesidades que tenemos, las obligaciones. Entonces, en este momento, la verdad, toda la vida ha estado cambiando en función de papá. Nosotros vivimos en un apartamento con dos habitaciones, en un piso alto y pues mi papá a veces en sus estados amenazaba con lanzarse de la ventana a cualquier hora. Entonces, a veces uno estaba durmiendo a las 3 de la mañana y escuchaba un ruido y era mi papá haciendo alguna locura. Entonces, tuvimos que cambiar y de hecho por eso se tomó la decisión de volver a Chía, comprar una casa grande que sea más segura para que mi papá pueda volver a estar con nosotros y tenga calidad de vida, si es posible y si Dios lo permite, ¿me entiendes? Entonces, sí, mi papá ha sido como un bebé, es prioridad, estamos ahí atentos. Pues todo pasa por alguna razón y pues nos tocó y lo aceptamos y lo estamos llevando con mucho amor y con mucho cariño. Le están honrando a papá, están devolviéndole a él todo lo que él hizo, los esfuerzos, los cariños y esos sabios consejos. El viejito lindo, como ustedes mismas le dicen, el niño consentido de la familia ahora. Y finalmente, pues, todo es la voluntad de Dios y como sea son regalos. Unos son bienvenidos, otros son cargados de muchos aprendizajes. Esta etapa tan dura de la vida como es la enfermedad de un ser querido, ¿qué lecciones de vida te ha traído a ti? Mira, yo digo que yo no tengo hijos, pero para mí mis papás son como mis hijos. Y es el amor, o sea, cambiarle los pañales a tu papá. No sé si hay gente que pueda dimensionar eso. Entiendo. Cambiarle los pañales a tu papá, ¿sabes? Como que se da una vuelta completa a la vida y tú lo haces con amor, esté como esté, porque no crean que es el pañal solo con el uno. No. No, el uno o el dos pasa más. Pero claro. ¿Me entiendes? Y es hacerlo, y él era como mamita, porque siempre le da pena que lo viéramos, porque es el papá. Y nosotros, papi, no te preocupes, te amamos. O sea, esto es con todo el amor y con todo el respeto del mundo. Entonces, situaciones como esa, vestirlo, acompañarlo, ayudarlo a parar, acostarlo. O sea, como que yo digo, a veces la gente juzga sin saber y no se imaginan el proceso tan fuerte que uno lleva como familia por dentro. O sea, el único consejo es como amen a sus papás, a sus mamás, a sus familiares, respétenlos hoy en día y denles todo lo que puedan desde lo más profundo del corazón. Y no me refiero al dinero, me refiero a un abrazo, a palabras de aliento, a momentos, a compartir. ¿Sabes? Como que esa humanidad, yo lo hago con todo el amor y con todo el agradecimiento. Espero que ojalá lo puedan hacer así con sus familiares, porque es un proceso muy bonito. Y lo haré, y haré lo que me toque hasta que Dios me lo permita por mi familia y por mis papás. Esa mirada del papá, yo te entiendo tanto porque me pasa también la mirada del papá cuando uno lo está cambiando, uno está literalmente postrado a los pies de su papá, ¿cierto? Mirándolo de abajo hacia arriba y él me mira con esa cara, con esos ojos aguados y me dice qué pena, tú en estas. Haciendo lo que ellos hacían por uno cuando yo estaba chiquito y ellos, niños grandes. ¿Cuántos pañales no me cambiaste tú? ¿Cuántas veces no te untaste de mí? Y es devolverle a ellos y honrarlos de verdad con esos pequeños detalles. Y después de esa escena, la satisfacción es grandísima, Jessica. Y hay que hacerlo con amor porque mi mamá, mi mamá obviamente también lo cuida mucho, pero mi mamá pues ya también tiene sus años y no está para eso. Entonces es como estar ahí para lo que sea por los dos y por todos. Béllame, Jessica. Muy bien. Respiramos un poco. Tomemos agüita. Tomemos agüita. Y vamos a meterle música a esta entrevista porque esta canción tiene mucho, mucho de profundo también de situaciones que está viviendo y que ha vivido Jessica Cediel. Ay, cual canta. Yo sé que cada quien tiene su forma de llenarse espiritualmente y yo lo respeto y lo entiendo y lo comparto. El mío, en este caso, es Dios. O sea, a mí me llena Dios, me llena la palabra. Tengo versículos de batalla, de guerra. Y este es súper bonito porque habla como de la mujer samaritana. Cuando Dios se le presentó a una mujer que estaba sacando agua de un pozo y esa mujer estaba como súper vacía por dentro y Dios le decía como que si bebes de mi agua nunca jamás en la vida te va a dar sed. Y eso es lo que yo trato de decirle a la gente. No sé, las cosas, la felicidad es momentánea. Hay gente que tiene metas en la vida. Quiero un carro, se lo compro, ok, es feliz. Quiero hacer ejercicio, lo haces, feliz. Pero el gozo que te da Dios es eterno. Entonces es como esa agua de vida que te llena por dentro y que te mantiene bien independientemente de lo que sea. No significa que porque estés con Dios no vas a tener problemas y adversidades. Por el contrario, más pruebas te van a llegar. Pero es como que me pareció tan lindo decirle a Dios como Señor gracias a pesar de todo lo que ha pasado, que ya son procesos personales y familiares, Él siempre está ahí para mí, siempre. O sea, yo digo que con Dios yo tengo una relación, yo le hablo a Dios como estoy hablando en este momento. Yo Señor, porque hay gente que dice, pero yo no sé orar, yo no sé pedir. Pídaselo desde el corazón que cuando usted lo hace genuino, Dios lo escucha. El mundo te puede engañar, tú puedes engañar al mundo, pero tú no puedes engañar a Dios. Dios conoce lo que tienes acá y lo que tienes acá. Entonces cuando uno es honesto y aprende a pedirle y a darle, a reclamarle también. También, ¿por qué no? Todo es bienvenido. Entonces, claro, yo era como que, Señor, gracias por llenar vacíos, porque obvio que he tenido vacíos en mi vida, pero total. Y Dios está ahí como para llenarme de combustible y seguir adelante. Esa vitamina, ese alimento sobrenatural. Ese alimento sobrenatural. Es una relación, ¿no? Y como en toda relación uno tiene también a veces las ganas de decir, hey, ¿qué pasa? O sea, te olvidaste de mí, ¿qué pasó? Como el meme que sale por ahí, que uno dice, Dios, soy fuerte, pero ya me cansé de tantas batallas. Soy tu mejor guerrero, pero ya. Sí, sí, mi hermano. Soy guerrera, pero ajá. Pero cambia, cambia. Vale, a vos tú también. Soltame. Muy bien. Más amigos, más personas cercanas al corazón de Jessica Cediel. Ay, Dios mío, ¿quién? Y supieron que ella iba a estar aquí. No, no, no le sopre, Virginia, hágame el favor. No. No le sopre. Miren quién aparece por ahí. Y Virginia calladita. Calladita. A Jessica Cediel tuve la oportunidad de conocer su trabajo cuando yo estaba en Munición. Oh, my God. Como vicepresidente de Contenido y Talento. Ay, carajo. Y la verdad es que, pues, la conozco en Miami. Sabía yo de su carrera exitosa en Colombia como presentadora en el canal de RCN. Y, pues, le hicimos la invitación de que viniera a trabajar con nosotros. La verdad es una periodista profesional. Es una persona muy entregada a su trabajo. Que, pues, la ha llevado, pues, obviamente a crecer dentro del medio. En lo personal, pues, es un gran ser humano, una extraordinaria mujer. Que, la verdad, pues, rápidamente se ganó el cariño, no solamente de los que trabajábamos en Univisión, sino del público, que también la acobijó de manera muy inmediata. Así que, pues, Jessica Cediel, para mí, es una de las grandes conductoras de televisión latinoamericanas. ¡Ay, ay, ay, ay! Y que lo diga él. Y que lo diga mi Mauro. Oh, my God. Uy, usted es un tremendo. Tremendísimo. Sí, Ciro, gracias. No, es que yo tengo muchos ángeles, muchas personas que me han cambiado la vida. Es que no me quiero extender, pero voy a tratar de resumirlo. Dale. ¿Por qué llega Mauro a mi vida? ¿O cómo lo conozco? Cuando yo estaba trabajando acá en Colombia, en RCN, pues, ok, estaba trabajando, Jaro el Trompetero me dio la oportunidad de hacer cine. Entonces, hice la primera película y de CNN me llamaron para hacerme entrevista en el programa de Cala. Fortuitamente salió un casting para Univisión y yo como que, yo ni lo quería hacer. Pasó el primer día de casting y yo ni lo hice. Y me llamaron otra vez como que, oiga, pero usted, ¿qué le pasa? Vaya y hace el casting. Y yo como que, bueno, ok, está bien. Y fui a hacer el casting, pero sin ninguna pretensión. Como que, ok, lo voy a presentar porque somos 88.500 mujeres de todo el mundo haciendo el casting. A ver cómo me va. Quedé en el callback, quedamos cuatro, una puertorriqueña, una mexicana, una española y yo era la colombiana. E hice el casting y me lo gané. Entonces, así entré a Univisión bajo la presidencia de Alberto Ciorana, que en paz descanse. Paz descanse. Y de Mauro Castillejos. Ellos fueron los que vieron en mí el talento, la preparación y me cambiaron la vida. Me llevaron de Colombia a Estados Unidos y empecé este viaje internacional de la mano de ellos. Y Mauro siempre ha sido una persona que está ahí para mí muy exigente a nivel profesional. Muy, porque no es que, ay, me caíste bien y ven y te pongo aquí. No, es como que te estamos dando la oportunidad como a muchas más que trabajan en la cadena y pues ya el resto uno lo demuestra con trabajo. Entonces, siempre me regañaba, me exigía, me apoyaba, me aconsejaba. Ha sido una persona hermosa. Hoy en día está en México, en TV Azteca. Es uno de los grandes ejecutivos de TV Azteca. Y es una persona que llevo en mi corazón y que admiro y que respeto mucho. Muchas gracias. Ay, Jessy, estás hermosa, estás radiante y hemos pasado un rato delicioso junto a ti. Ya para concluir, para finalizar rápidamente, ¿en qué proceso de tu vida te encuentras y qué estás buscando ahorita? No sé. ¡Ah, bueno! Me gusta la respuesta. ¿También fluir con lo que llegue? No, mentira, no mentiras. A veces no sé, no creo. No, estoy en, tengo varios procesos. A nivel emocional, terminar de sanarme, terminar de sanar el corazoncito. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas. Entonces, ya estoy como que perdiendo ese miedo y respirando y dándome la oportunidad. A nivel profesional, hay proyectos internacionales muy buenos. O sea, hay unas cosas que yo digo como que, wow, señor, de verdad. Pero como que todavía no puedo decir nada porque qué tal que no salga y después haga el rey guardadito. Sí, estoy como en un 50-50. Y a nivel de empresa, pues ustedes saben que tenemos la empresa con mis hermanas. Entonces, seguimos trabajando y seguimos en la lucha de seguir sacando los productos para todas las personas que de verdad lo piden mucho. Son como, Jessy, ¿tú cómo haces tal cosa? Jessy, ¿tú cómo tal otra? Entonces, es como un indicador de, hey, a la gente le gusta esto. La gente de pronto ve estas cualidades en ti, desarrollarlas al máximo y devolvérselas a la gente. Entonces, nos vemos como empresarias bien, dándole duro a la marca en grandes ligas. Pues, de trabajo lo que les conté y estoy feliz. La verdad, estoy feliz. Me siento contenta, me siento bonita, me siento fregia. Qué hermosa, Jessy, me siento muy contenta. Bella, bienvenida a tu casa, siempre es un placer verte. Porque nos deja lecciones de vida, más allá de una entrevista, nos deja lecciones en el corazón a todos. Todos aprendemos contigo. Quiero resaltar que hace 21, 22 años cuando compartíamos ese gimnasio en Chía, y te veo ahora 22 años después y veo la misma esencia, Jessica, el mismo corazón de niña, la misma cosita bonita, de saludar, de estar aquí, de estar aquí ahora compartiendo este momento. Nunca pierdas eso. Tenemos Jessica Cediel para mucho tiempo. Te admiramos, te respetamos. Esta es tu casa, bienvenida siempre. Ay, muchas gracias. Gracias, los amo a todo el equipo. A Ciro, te quería dejar el pelo. No estás aquí. A todos, muchísimas gracias a los televidentes, los amo. Y bravísimo también para rato. Yo soy cuna, bravísimo. Así que lo máximo siempre será. Por siempre tu casa y la casa. Es bravísimo para Jessica Cediel con regalito, cobijita. Ay, por favor. Posillo. Sí, porque la negra ya está parda. Sí, ya está parda.